Se patea Llegaron aqui improvisando Tiramme el flow que somos la banda dos colegas Es que no tiras se patea Llego a tu le llevas La policia Tu eres un archivo Te voy a dar un mata archivo Pero el cabo esta en la cama Se descanso la espalda Porque se siente muy enfermo La droga no tiene Es una tradiccion Tu eres un archivo aqui Y yo cantando, improvisando Ando quemando, ando matando Soito el martillo, soito el gatillo Pero con el martillo yo te paro Que aquí por lo tengo mas redes Y yo soy el DJ y gas Soy el que viste y el sinaza Sigue te traje, sigues de nada Me canto, me matando, los perros son rotos Pero este canto es que conmigo Todo lo hago Con el movimiento, me cerraron en el cielo Aja Entendido mi coronel Dale pues Aja Yo Cuantos son? Tu y cuarenta gallos Aqui somos el policia mas el yayo Quemando hacia la isla como papagallo Si vuelves a Roma yo ven Dile que quedara un fallo Traen a sus mujeres pa que con nosotros griten Griten el duplique, mi estilo duplique El mercenario, tu eres un policia escuario Te sigo rafiando, improvisando Te mando gente, el que presente Porque te tiene un huevo en aceite Y ahora te digo y te explico No soy mercenario Tuve que ser gitano Pero que ser cristiano Agarro de las manos Agarro de las manos Agarro de las manos Yo te digo Es simple y yo Canta la cosa Y otra cosa Y otra cosa Y otra cosa Ahora te digo Yo 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 ¡Lá, a ver! Bueno, fuimos nosotros aquí los colegas en representación, tú sabes, baby, enviamos un correo electrónico al djgap.com.ar Estamos aquí en movida.com Yo, 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 djgap. Esto nada más fue una pequeña demostración para que la gente aquí en Venezuela tenga idea de lo que somos nosotros, de pura crema, puro mala crema, puro reggaetoneo, tú sabes, baby, enviamos tu correo electrónico, ajá, tú me llamas y hablaremos, ¿me entendiste? Estamos claros. No, no es como lo maldito decir que, rinque, yo te quiero, no, aquí. Ah, aquí puro, ajá, este es mi número de teléfono, 0416-220-6197, para tu mayor información, exactamente cuando son las 7 y 29 minutos. Ya va, pero tenemos que despedirnos porque tenemos un show ahorita a las 9, entonces tenemos que irnos para el Camedino, a prepararnos bien, porque estamos aquí tiene que preparar sus fris cuestiones para el parrachón ahorita hay que más agente el que casi el que viste o sea el don a la victoria los colegas y el abogado